Y bueno, vamos de lleno con la información. Este lunes, un día importante en materia de combate a la inseguridad en el estado de Michoacán. Este lunes arrancó en Michoacán la estrategia Desarmando la Violencia, enfocada en el desarme de civiles mediante acciones de canje de armas, operaciones de supervisión en aeropuertos, centrales de autobuses y servicios de transporte de paquetería, así como el establecimiento de puestos estratégicos de inspección. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que estas acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, la 21 Sona Militar, la Fiscalía General del Estado como parte de este proceso para la construcción de la paz en el estado de Michoacán. A continuación, escucharemos las palabras del Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien afirma hay un 44.5% de población que vive debajo de la línea de bienestar. Gran parte de la población busca adquirir un arma que va desde los 5 hasta los 10 mil pesos. Se habla de supuestos grupos de autodefensa que tienen armas en las zonas de mayor trastiego, de la frontera norte a Michoacán. Morelia es el derrotero final de las armas. Escuchemos al general, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, el general José Alfredo Ortega Reyes, pronunciarse al respecto. Hay 44.5% de población que vive debajo de la línea de bienestar. Gran parte de la población busca adquirir un arma que va desde los 5 mil pesos hasta los 100 mil pesos. También se habla de algunos grupos de supuestos grupos de autodefensa que tienen armas. Y las zonas de mayor trastiego de armas son precisamente del norte, de zonas de ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, McAllen, Texas y Reynosa, Tamaulipas, así como Bronsville y Matamoros. O bien las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Por ello, Morelia ha sido considerado como el derrotero final del tráfico de este tipo de armas. ¡Gracias!